El examen de titulación por Ceneval puede ser considerado como una opción de egreso complicada, pues en esta prueba se evalúan los conocimientos generales que el alumno ha obtenido a lo largo de su proceso de aprendizaje. En esta ocasión, el ahora licenciado en Derecho, Cruz Islao Guzmán Cruz, optó por esta modalidad de titulación. Sin embargo, él fue más allá de aprobar esta prueba, pues los resultados arrojaron que obtuvo una apuntación mayor a la media. Ante este logro, se le otorgó el Premio Ceneval de Desempeño de Excelencia EGEL, mismo que reconoce a nivel nacional al gran compromiso que tuvo el egresado al momento de presentar su examen. Dicho premio se le fue entregado de manera oficial en las instalaciones de la UGMEX Campus Oaxaca, en donde además de otorgarle este galardón, se le entregó un reconocimiento por parte de la institución. Es cuestión de poner, por nuestro disciplinado, tener disciplina, ser persistente y estudiar, o sea, estudiar todo en Derecho en general y ya. Todo esto del estudio es desde que se inicia la carrera. No se aprende nada más de tres meses antes de iniciar el examen Ceneval, sino es un estudio constante. Alguna persona que se estudia la licenciatura en Derecho debe saber que diario es estudiar, estudiar y estudiar y actualizarse. El director de la UGMEX, el licenciado Eliseo David Ruiz Ruiz, señaló que estas acciones reflejan el gran compromiso que se tiene con la educación del alumnado en general. Asimismo, dijo estar orgulloso de que un premio de esta magnitud se encuentre en la universidad. Por otra parte, el rector de la universidad, Emilio Antonio Chávez Núñez, señaló que reconocen el esfuerzo y dedicación por parte de Islao por haber aprobado exitosamente la prueba. Dijo que espera que este reconocimiento sea el inicio de varios y que también sea el inicio de una preparación laboral exitosa. El día de hoy, con mucho agrado y con mucho orgullo, reconocemos el éxito de nuestro alumno en la aplicación del examen de Ceneval, en el cual obtuvo este premio nacional a la excelencia en el área de Derecho. Por supuesto, nosotros le damos todas las facilidades, obviamente, para que hagan su registro con Ceneval. Y esto facilita, obviamente, para que no solo nuestros alumnos, como una opción de titulación, la puedan obtener, como fue el caso de nuestro alumno, sino que también concursan para un premio como estos, que tuvimos en esta ocasión el orgullo de obtenerlo. Gracias. 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 Gracias.